Música Canal 9 volvió a salir a las calles, en este caso para visitar los establecimientos públicos de la ciudad de Río Gallegos. Pese a algunos rumores y a las medidas de fuerzas adoptadas por el gremio que nuclea a los trabajadores docentes, todo parece indicar que las clases se están llevando a cabo con total normalidad. 17 y 25 en toda la República Argentina, el Canal 9 va a comprobar si los chicos están dentro de las aulas y están saliendo, claramente, de su horario de clase. Re contento, emocionado, como nunca. ¿Qué año está? Segundo grado. Bien que empezaron en términos, febrero, es un buen... Buena expectativa ahí. Espero que siga así. Muchos rumores, se habían hablado de paros, pero hoy vemos las escuelas llenas en todos lados. Llenas, llenas. Así empezó, pero bueno, gracias a Dios que espero que siga así. Padre contento. Re contento, imaginate. Re contento. La verdad que sí, estamos muy contentos. Muchas quejas no tengo porque mi hija, gracias a Dios, el año pasado tuvo todo el año clase. Ahora recién comienza y por ahora tiene. Así que no hay quejas por ahora. Pero sí, contento porque los chicos vuelven a la escuela una vez más. Bueno, habían algunos rumores, también medidas de fuerzas adoptadas, pero bueno, las escuelas llenas se ven. Sí, sí, la verdad que sí, se escucharon eso. Es más, de acá del colegio le llegó un mensaje a mi señora de que no iban a empezar la escuela, pero yo la traje y sí, empezaron, gracias a Dios. Se escucharon muchos rumores de que no iba a haber escuela a esta fecha que estamos, ¿no? Tranquilidad de los padres es un... Sí, 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 muy tranquilo. A mí me sirve que ella empiece la escuela por el tema de trabajo, a mi señora lo mismo, así que contentísimo por eso. Comenzando el día de clases, ¿soy? Sí, con los chicos. Bueno, ¿en qué año, en qué grado? En cuarto grado, los dos, y Agustín me usó jardín de cuatro. ¿Comenzaron el jardín? Sí. Bueno, sin problemas, normalmente todo. No, sin problemas. Solamente acá tenemos que ver qué maestros se van a quedar, porque todavía no tomaron el cargo, así que vamos a ver. Pese a que habían anunciado paro a algunos docentes, vemos que aquí normalmente. Sí, acá es normal, por suerte. Comenzaron hoy el ciclo lectivo. Sí. Bueno, ¿cómo estuvo aquí? ¿Normal? Bien, bien, sí, normal, todo normal. Bueno, ¿a dónde paro? ¿Los maestros? ¿Algo que ustedes fueron? No, no, por ahora no. Arrancaron bien. Una buena noticia para... Sí, sí, bastante bien. Felicitos de buen ciclo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Bien? ¿Bien? ¿Normal? ¿Adentro normal? ¿Clases? Sí, tuvieron clases mis dos nenes y ella mañana empieza. Bueno, una buena noticia. Pese al anuncio que se estaba dando, digo, hoy tuvieron clases normalmente. Sí, eso es bueno. ¿Con clases como normalmente? Normal. Casi todos los grados tuvieron normal. No sé qué empezará mañana. Pero todo normal. Pero bueno, todo normal por suerte. Gracias a Dios. Esperemos que este año... El año pasado tuvo clases todo el año normal igual y espero que este año también. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.